Noticias de Chivas de último momento prácticamente compitas en este día buenas y horribles noticias que hay que platicar en este vídeo empezando por Uriel Antuna que siempre si dejará dinero a las arcas del Guadalajara me refiero a que se acuerdan hace meses sonó mucho para Europa al equipo de Matías Almeida al AICA y pues no se terminó dando esa situación la situación que se acaba de dar compas es la de Tigres de la U de Nuevo León el cual está vendiendo el Cruz Azul a Uriel Antuna aproximadamente en 7.5 millones de dólares tras información en los últimos minutos reportes ¿no? del día de hoy empezó duro el día con esta noticia temprano se fue moviendo la información se fue confirmando ¿no? la prensa reje decía si es real si es un hecho Merlo incluso también es quien avienta información que firma por cuatro años bueno esos detalles le interesa más a la gente de Tigres porque retumben Chivas porque entra a las arcas la cantidad de aproximadamente 3.7 millones de dólares con lo cual Chivas saldrá al mercado Chivas buscará algún refuerzo o se hará el de la vista gorda Mauri ¿no? de que ah mira entró dinero el torno ya empezó la gente ya se apaciguó con el tema de refuerzos ya ahorita están otros temas y hago mutis ¿no? hago como que la virgen me habla y ¿no? hay mucho mercado todavía en teoría sí ayer estamos en el Compa Rojiblancos Villavilla decía el mercado es hasta el 14 de septiembre el cierre en Liga MX con lo cual queda esta semana de cierre de cierre de mes perdón y dos semanitas más ay disculpen como les había comentado ando un poco enfermo todavía pero pues continuamos platicando ¿no? interesante interesante lo que se pueda venir quizás pues si se empieza a mover un tanto el humo en ese sentido ¿no? de que Chivas con el dinero irá a buscar tal jugador X o Y si Tigres acumuló mucho extremo Chivas ir por uno de ellos se va a mover ¿no? se va a mover porque ya va a estar poblada la extrema de Tigres o si el Herrera que no me desagradaría en lo más mínimo para Chivas Marcelo Flores que es de las apuestas ¿no? de Tigres y que lo ha hecho bien no me desagradaría en lo más mínimo y pues llega Antuna a competir ese extrema con lo cual tres jugadores que pueden ser titulares hay que ser honestos porque en Chivas mueves al piojo y cualquiera de los tres ¿no? pero Antuna sabemos cuál es la historia y cualquiera de los otros dos puede ser titular en el Guadalajara interesante la situación obviamente es meramente pensamiento mío compas pero pues a ver qué hace Chivas compas a ver qué pasa en ese sentido imagínense ¿no? que si se les prendiera el foco es hey Tigres no sueltes no sueltes el dinero completo por Antuna quédate la mitad y yo te doy un resto para traerme a tal jugador o sea si lo digo muy fácil pero ya en la práctica y en la realidad ¿no? y Tigres que digan no ni madres yo quiero todos los jugadores ¿no? muchas situaciones ahora una horrible noticia compas que la verdad es que si me da me da un poco de de tristeza en ese sentido hablamos de Benjamín Sánchez ¿no? hablamos el reporte oficial ¿no? por parte de Tapatío en su sitio oficial dice la dirección de ciencias del deporte del club deportivo Guadalajara informa sobre el estado de Benjamín Sánchez que el sábado pasado sufrió una lesión durante el partido de la jornada 5 entre el Tapatío y Dorados de Sinaloa Benjamín Sánchez sufrió un mecanismo de lesión en el pie izquierdo que le impidió terminar el partido del fin de semana ante Dorados tras realizar los estudios de imagen necesarios se encontró una fractura del quinto metatarsiano por lo cual fue intervenido quirúrgicamente este lunes de forma exitosa su vuelta a la competencia estará sujeta a la evolución que muestre mucha gente empieza a especular hoy es porque tantas fracturas porque tanto lesionado en el del Guadalajara se trabaja mal que pasa ¿no? pues bueno este tipo de lesiones por ejemplo pueden ser ocasionadas por caer mal pisar mal pueden ser miles de situaciones ¿no? la rodilla por ahí si hay estudios ¿no? de gente que le sabe que si no se trabaja bien puedes fracturarla ¿no? en este caso de Benjamín Sánchez pues señores ese dinosaurio o sea no 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 encuentro la situación el dinosaurio que comentó Almeida en su momento el que orinó a Chivas no deja de orinar los orines siguen ahí es increíble el el chico por primera vez despunta demuestra buen nivel confianza o sea el gol que mete ante Dorados el sábado es de un delantero que está de vena un delantero que está en confianza y lamentablemente para su causa prácticamente se estará perdiendo el torneo ¿no? igual alguien que sepa bastante bien de estos temas y digan una fractura en el quinto metatarsiano ¿cuántas cuántos meses lleva la recuperación? y de la recuperación a ver cómo vuelve física o anímica y de ritmo o sea un tema bastante doloroso ¿no? bastante penoso para este chico que pues le mandamos muchísima fuerza muchísima pues o muchísimo ánimo o sea la verdad es que yo cuando estaba leyendo notas y demás y me aparece la del tapa y digo carajo o sea ¿por qué? o sea ¿qué que qué pasa? que qué sucede? es que da impotencia compas como aficionados pero sí una cosa Gago lo iba a tomar en cuenta ¿no? era un chico que ya estaba despuntando o sea era un chico que estaba ahí que tenía muy buena confianza traía grandes números estaba explotando por primera vez como futbolista profesional y pasa este tipo de situaciones para para su causa ¿no? lamentable situación compas que pues ni Pepe dijo Toño estaremos informando compitas lo que se vaya moviendo en estas últimas horas en torno a la chivas rayadas del Guadalajara muchísimas gracias por estar por aquí por dejar ese like comentar suscribirse y todo lo que ustedes ya se la saben muchas gracias compitas bonito martes ya estamos a martes muy probablemente en la noche nos vemos en Trabuco Rojiblanco ahí andamos pendientes cuídense abrazo de gol